Hoy vamos a preparar una versión de gazpacho andaluz, una de las sopas frías más importantes de toda España. ¿Cuál es la base? El jitomate. El tomate rojo, bastante maduro, traten de tenerlo siempre muy maduro, que esté ya hundido de todas las partes y que no presente manchas negras, porque esto es la base de toda nuestra sopa. Un poco de pepino sin semillas, una punta de verde, un poco de cebolla, medio diente de ajo, tengan mucho cuidado con este si es que no tienen ajos tiernos, una buena sal, un vinagre de jerez de primera calidad, esto es importante para dar un perfume sutil, un buen aceite de oliva extra virgen y vamos a mezclar todo, nuestros ingredientes en regla, de primer orden, de primera calidad. Vamos a moler muy bien, tratando de que no se caliente la mezcla, esto es importante, es decir, hay que cuidar muchísimo el tiempo. Vamos a colar para evitar estas fibras y obtener esta textura cremosa, súper suave, muy bien emulsionada. Vean nada más, esto lo vamos a meter a enfriar directamente al refrigerador o en baño maría inverso, es decir, agua con guarnición. Como guarnición de nuestro gazpacho vamos a ocupar lo que sobra de pimiento verde, lo vamos a cortar en tiras delgadas o juliana y lo vamos a complementar con pimiento rojo y pimiento amarillo, un poco de semillas de girasol, todo lo vamos a saltear en aceite de girasol, un chorrito de vinagre de jerez para terminar y dar también textura y cuerpo a la guarnición. Tenemos todo listo para presentar nuestro gazpacho, nuestra guarnición de pimientos, cada uno de ellos aportará texturas, notas de dulce, acidez o florales totalmente distintas entre sí. Tenemos una barra de pan o una pieza de pan a la cual le vamos a frotar este ajo crudo, solamente así para aromatizar ligeramente, sobre el que pondremos nuestra guarnición y tenemos frío al menos por dos horas nuestro gazpacho. Les recomiendo mucho enfriarlo en botes de cristal, menos unas cinco o seis horas para que esté muy frío, se mezcla muy muy bien y se sirve directamente a un vaso, una copa. Chau! 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 Chau!